¡Mierda a todos los que jupáis! ¿Qué es lo Antonio? Ahí está. No, yo no quiero más dulce, soy diabético. Voy a comer ya, ¿no? No se para, se para. ¿Alador es con cinta o con...? No, es pico duro. No es un pico, no sé a quién estoy firmando. No sale, no sale. A ver, ahora. Echar lana. Una tetana. Miki, tú. Los dos. Sí, venga. No te saco la cara. Hola, Salvador. No te saco la cara. Hola. Hola. Estamos aquí chau de bebé y de comer. Oye, la mierda. Y de comer. Calla, pijo. Ya lo verás en el YouTube. Si no le sube algo... Este es el postre. Le voy a poner el YouTube. Este lo sube al YouTube, ¿eh? Este está de mismo. ¡Dalo! Pero ¿quién va a caer pernos? ¡Eh!